Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo os tengo que dar una noticia y es que estreno equipo. No lo notaréis en la pantalla porque se verá igual, pero cuando abra el dash o una carpeta o me descargue algo, veréis que todo va más rápido. Por fin me he pasado a los 64 bits y fundamentalmente este vídeo es para deciros, normalmente os digo que podéis hacer, más que que debéis porque es una opción personal, cosas que podéis hacer con Ubuntu y hoy os voy a traer un mensaje diferente. Y es cosas que no debéis hacer en Ubuntu y es lo que he hecho yo. Yo he cogido, venía por supuesto con Windows 8, con el famoso sistema de Wi-Fi de booting, que daba muchos problemas para instalarlo junto con Ubuntu. Me las he visto canutas y he cogido y he optado por la tremenda y he arrasado con Ubuntu el disco duro, principal porque trae dos, es un maquinón, y me he quedado solo con Ubuntu y he mandado a tomar por saco Windows 8. ¿Cuál es el problema? Tenéis que devolverlo en las mismas condiciones que os lo entregaron. Yo si ahora voy a exigir mi garantía con Ubuntu instalado me dicen que tararín. Así que nada más amigos, a partir de ahora supongo que los vídeos saldrán con mejor calidad, pero seguiré en la misma línea, simplemente que hasta que me acostumbre ahora voy a la velocidad de la luz. Es una maravilla, la verdad. Y en cuanto a los 64 bits pues se nota, se nota que el equipo va más rápido. Tengo el doble, el cuádruple de memoria que antes. Tengo un núcleo de 4 núcleos y 7, o sea es una barbaridad, la pantalla es mucho más grande, yo parece que estoy en el cine y todos son mejoras, pero coger y cepillarse Windows 8 como yo lo he hecho salvajemente, pues no es una buena opción. Ahí he metido la pata y espero que no me pase factura, no por utilizarlo porque no pensaba utilizarlo para nada. Y va a tener espacio ahí muerto de risa. Pero la garantía sí hay que tenerla en cuenta. Así que nada más. Os doy la bienvenida a esta nueva fase con el nuevo equipazo. Y aquí estoy como un niño con zapatos nuevos. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo en la que ya os aportaré algo interesante y no mis cosas personales. Pero al fin y al cabo es un consejo. Pues un saludo y hasta el próximo vídeo amigos.